Bueno, vamos a empezar a hablar de Trapitos. Está Juan Pablo Arenas, legislador de PRO, Rafael Gentili, de Izquierda Democrática, que estuvo con nosotros, y Alejandro Bodart. Ustedes saben, esto se ha vuelto otra vez a poner sobre el tapete, a raíz de que hubo un enfrentamiento en el cual murió un Trapito. ¿En qué punto está esto? ¿Va a haber proyecto? ¿No va a haber? ¿Va a tratar la legislatura? ¿No lo va a tratar? Bueno, la legislatura trató un proyecto que nosotros creíamos que no era el correcto. Lo que vamos a hacer ahora es presentar un proyecto nuevo prohibiendo este tipo de actividad en la ciudad. Nosotros acabamos de terminar una campaña, se votó hace 10 días, y uno de los reclamos de la gente cuando recorríamos los barrios era eso, era que acabemos con los trapitos. Los trapitos hoy privatizaron, de hecho, el espacio público. Hoy vas a un lugar y una persona viene, te patotea, te dice que tenés que pagar la tarifa que él quiere, según el humor que él tenga, entonces nosotros creemos que tiene que estar prohibido. La ciudad de Buenos Aires es ese tipo de actividad. Yo creo que el debate hay que encararlo tratando de separar a las mafias o algún patotero que pueda haber de la gente que, por un problema social, intenta ganarse unos pesos alrededor de esta actividad. Creo que la norma de reprimo, ahora lo incorporo al código para aplicar más sanciones, corre un riesgo que es que las mafias organizadas sigan existiendo y que termine sacándose de la calle a la gente honesta que va a trabajar. Hace dos años la legislatura trató el tema y hubo una ley muy importante votada incluso por todos los bloques que se llegó a votar y que el macrismo después, por un veto, la sacó, que daba una salida integral al problema. ¿Qué planteaba esa ley? Que yo creo que es la que hay que reactivar ahora. Hacer una lista de toda la gente que hace esa actividad, en esa lista chequear quién es la gente que pueda tener algún tipo de prontuario, sacar de esa lista cualquiera que patotee, que le exija de manera indebida a la gente poner lo que no quiere, etcétera, etcétera, controlarla por parte del Ejecutivo, rotar a la gente de lugar en lugar y exigir una serie de cosas. Por ejemplo, que nadie le pueda exigir que le dé dinero la gente, sino que sea pago voluntario, que se haga, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de actividad patoteril, pero de esa forma se podría eliminar la mafia, que creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo, o a los patoteros o a las que le tratan de imponer a la gente, pero al mismo tiempo, ojo que hay sectores que a la noche sobre todo, si uno deja el auto, se lo roban. También hay determinados sectores donde esta gente cumple un rol social porque cubre una ausencia del Estado, que es la de intentar mínimamente que no te saquen. A mí me ha pasado, yo he dejado el auto en un lugar donde no había nadie y me robaron el exterior a los dos minutos, ¿no es cierto? Entonces creo que hay que separar, no se puede solamente porque la gente, ¿no es cierto?, lo que dice el gobierno, le pedía en la campaña seguir haciendo política con un tema delicado. Yo creo que hay que... Lo que pasa es que hoy, Alejandro, hoy está prohibido. Hoy es una contravención. Hoy el código está prohibido. Yo creo que hay que regularlo, hay que regularlo. Lo que estamos haciendo es darle más herramientas a los fiscales. Pero ¿por qué uno tiene que pagar a alguien, ya sea un peso con 50, en un lugar donde hay un asesoramiento gratuito? No, es que yo creo que no tiene que ser obligatorio, ¿eh? Ojo, la ley es esa que se había realizado. Hoy tampoco es obligatorio, teóricamente. Si yo desco el auto en algún recital... Pero no hay control por parte del Estado, no hay ningún control. No, bueno, pero de todas maneras no podría haber, creo yo, no podría haber control de parte del Estado, pero porque tampoco alcanzaría la policía para poder controlar en todos los barrios de la capital. Y si se lo prohíbe, ¿cómo se va a hacer para que eso no siga funcionando? Bueno, eso es algo que no depende de mí. Yo creo que los mafiosos van a seguir, a lo que se van a ir son la gente honesta. Yo les quiero decir algo. He tenido la suerte, gracias a mi profesión, de vivir en diferentes países del mundo. Países ricos, países pobres, países medianamente pobres, países medianamente ricos, países bien gobernados, países mal gobernados, países donde se habla chino, países donde... Chino no, japonés, países donde se habla español, países donde se habla inglés. En ningún lugar del mundo yo vi tropitos. En ningún lugar del mundo a mí alguien me apretó y me pidió plata para que yo deje el agua. Entonces, díganme si el mundo está equivocado. No me lo pidieron en México DF, no me lo pidieron en Brasil. He visto en Egipto, me pedían plata para entrar al baño. Te dirán, ¿cómo? Sí, no te piden, te piden una limosna. Es tanta la pobreza que estás en el baño y cuando estás entrando te piden un pound egipcio, una libre egipcia que es nada. Es un gesto que uno tiene y uno lo tiene cuando es turista, por supuesto. Yo esto de que vos para estacionar tu auto, he estado haciendo coberturas en Perú, en Bolivia, viví en Clorinda en la frontera con Paraguay. Digo esto porque alguien dice, ah, pues Estados Unidos. No, 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 no. He estado en Uruguay cien veces con auto. Nunca alguien me pidió plata para estacionar. Nunca nadie me dijo a mí, ah, pero si no, deje a mí. He ido a ver fútbol. En Montevideo nadie me pidió plata. Sin embargo, Fabián, en Montevideo. Explíquenme. Están regulados. A ver, aclaremos una cosa. Nosotros, yo creo que tenés razón. No hay que... La exigencia... Pero te aclaro, he estado en el estadio Maracaná donde la inseguridad alrededor del estadio es mucho peor que lo que hay en Argentina. Pero más, sí. Bueno, pero ¿sabes lo que hacen en México? El estadio Maracaná está en el medio de peores lugares de río. Te sacan, te llevan con un micro, todo. Pero nadie, ni apretando, ni extorsionando, ni con mala manera. Me parece que está muy bien. O sea, lo que ya lo hablamos. La extorsión, nadie, nosotros no la justificamos, ni la aceptamos, ni la toleramos bajo ningún punto de vista. Ninguno de nosotros, ni el Estado en sí mismo, puso los trapitos. ¿Está? Los trapitos existen. Entre otras cosas, existieron diferentes modalidades. Existen de esta modalidad por una realidad social que vive este país. Como también hay gente en la calle, viendo... No, para mí no se explica de lo social. No, 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 para, yo no digo... No, porque todos sabemos que a dónde va la mitad de recorrer haciendo los trapitos. Bueno, claramente, como tal... No, bueno, sí, es un... No, pero ahí hay que actuar sobre las mafias. Ahí hay que actuar. Si me dejas terminar... Hay que actuar sobre esas mafias. Si me dejas terminar la idea. Entonces, ¿qué hacemos? Las alternativas estamos barajando ante una realidad que existe, que uno no creo, que uno no propició. Nosotros no hay que propiciar, queremos, propiciamos que exista el trapito. Las mafias propiciaron que existiera el trapito, se aprovecharon de eso. Eso está claro. Ahora, ¿cómo hacemos para enfrentar el proyecto del PRO? Dice... Se prohíbe la actividad de trapito... Hoy está prohibido. Hoy está prohibido, por eso. Bueno, entonces... La actividad de trapito... No. La quiere prohibir, perdón. La quiere prohibir, no. Hoy está prohibido. Está prohibido. Se le quieren dar más herramientas para que... Para que siga prohibida. Se cumpla lo que existe hoy. Exactamente. Pero ese código tradicional dice, siempre que no media autorización legal. Con lo cual, está aceptando que puede haber autorización legal. Y es tan discutible esto, que un concejal del PRO en San Rosario, está planteando regular la actividad de trapito para un espectáculo masivo, como es la feria de colectividades que hay todos los años... Si hay un espectáculo puntual, vos puedes organizarlo. ¿Cuál es la medida más efectiva? No. ¿Quién avala la extorsión? Nadie avala la extorsión. Nadie avala las mafias que te cobran 100 pesos. Entonces, lo que estamos planteando es, ¿cuál es la medida más efectiva para acabar con eso? Si yo vivo en Núñez, a dos cuadras del estadio de River, ¿me quieren explicar por qué tengo que pagar para estacionar en la puerta de mi casa? No, tenés que pagar. Y si hoy tenés que pagar. No. Claro. El problema es, ¿qué hacemos para que... Es que ahí actúa la barra. Yo mañana voy a tu casa. Voy a tu casa, te abarro la vereda y te golpeo la puerta y te digo, son 100 pesos. ¿Por qué? Porque te va a rir la vereda. Pero el problema es que... Porque estaba sucio. Pero las barras de fútbol, que son las que en general hacen, por ejemplo, esto en Núñez o cerca de Boca, etc. Yo estoy de acuerdo completamente de apreciar todo el peso de la ley. El problema es que eso no tendría que haber ninguna discusión de trapito. Porque esa gente, hoy están con esto, mañana están con la droga, mañana son patotas para matar a alguien. Esa gente excede la discusión del trapito. Yo creo que con esa gente, lamentablemente, si hoy andan libres y hacen lo que quieren, por la connivencia que tienen con algún sector del poder. Y ojo, muchos ligados a los que propician leyes ahora contra los trapitos. Yo creo que hay que separar... Poder permanente. Totalmente. No el poder político. No, 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 digo, total. Sí, porque hay connivencia hasta con sectores de fuerzas de seguridad, judiciales, etc. No es tanto el poder político. Se la utiliza, ¿no? Y en esto saco, yo al menos saco el quillenismo y el macrismo del medio. No es poder político. Y alciolismo en la provincia. No es poder político. ¿Cómo se trabaja con eso? Poder permanente. ¿Cómo se trabaja con eso? Porque claramente, el otro día poníamos ejemplo hasta... Hablamos abiertamente. ¿Y de trapitos armados? ¿Macamos la careta? ¿Dónde están? Y tenés que tener poder político muy sólido para poder enfrentar al poder permanente. Y bueno... Está claro que con el fútbol no se puede. Los fiscales están pidiendo... El poder permanente del fútbol tiene más poder que el poder político. Cuando hablábamos, hay 3.000 denuncias al año. Todo el poder político, no hablo de un sector, es todo el poder político. Bueno, hay 3.000 denuncias al año por tema trapitos en las fiscalías porteñas. Lo dije el otro día. El 80% de esas denuncias se producen, están concentradas en La Boca, en el estadio La Boca, en River, en Núñez, en River y en Vélez. Entonces, es un problema muy concreto. Esto, mañana toca Justin Bieber, toca Ringo Estar en el... No puede haber un despliegue policial para evitar la exigencia. Claro. Entonces, ¿eso de qué depende? No depende de ninguna ley. Como no dependió de ninguna ley, acabar con la venta ambulante en Florida. Se aplicó... Se logró. Pero sin ninguna reforma de la ley. Sin ninguna reforma de contradicción. Se puso la policía y se aplicó y no es más. ¿Vos te acuerdan que está prohibido o... No, no. Hoy está prohibido. Está prohibido. Está bien. Hoy está prohibido. Pero los fiscales que te dicen, vos tenés que ir con dos testigos y no los conseguís, que tienen que ver la acción de pagar el dinero... Por favor. Se paran dos policías en una esquina y le dicen que se vayan y se van. No, pero hoy los fiscales... No es la realidad de la cara. Obvio que sí. Se paran policías en una esquina, le dicen a los trapitos que no trabajan en esa esquina y... Además, no se trabaja en todos lados. No. No es cierto eso que en toda la capital o en toda la provincia de Buenos Aires. Hay determinadas seccionales... Donde hay concentración de restaurantes... No, no. Donde no hay trapitos. Por eso, porque en algunos las mafias pagan alguna cuota. Todos lo sabemos. O sea, las mafias... Yo creo que en la pelea contra las mafias nos va a encontrar a todos unidos. El problema es que es lo más efectivo para actuar contra las mafias y que suena bien al oído, pero al final las mafias se las ingenian para zafar y después se termina golpeando a la persona que muchas veces es utilizada por esas mafias. Yo creo que hay que buscar la mejor salida para un problema que es real y que a la gente la tiene cansada muchas veces, que es la extorsión. Bueno, pero ¿por qué no podemos integrar a la gente honesta para precisamente actuar juntos todos contra las mafias? Yo creo que esa es la salida. Absolutamente me molesta la extorsión. A mí me molesta tener que pagar algo en un lugar en donde no debo pagarlo. Es que eso es la extorsión. Esa es la extorsión. No, porque no en todos lados te extorsiona. Yo voy a la cancha de River ahora a ver, no sé, algún partido de fútbol, algún recitalo, la cancha de Boca, cualquier cancha, y ahí tengo que dejar el auto, pagarle 10 pesos, 50, 100, lo que me cobre el trapito, porque si no... 100, 100, 100. Por eso te digo. 100, 100. Es que esas son las barras bravas del club. Me raya el auto. Son las barras bravas del club. O me lo rompen, o me rompen el parabriso, o me rompen el mío. Si no te rayan ninguno, ¿vos le darías voluntariamente algo si te cuidan el auto mientras vos estás en el recitalo? Voluntariamente no tengo ningún problema. Pero ¿qué es lo que me pasa? Por ejemplo, no sé, te doy otra dirección, Santa Fe y Austria. En Santa Fe y Austria tenés gente, o en Gallo, tenés gente que va en silla de ruedas, te da un tiquecito, y vos colaborás con ellos y no tenés... Bueno, me tenés que pagar 20 pesos. Claro, bueno, pues eso es la gente que hay que proteger. O sea, lo que no se puede hacer es poner al mismo nivel, al barra brava, que a esa persona. Pero vení a cenar a Palermo. Quedate acá en Palermo y cená. Andá a estacionar a un lugar en donde puedas dejar el auto tranquilo, porque tenés 5 o 10 personas que si vos... Es más, yo fui testigo de una, de un robo a una camioneta, que no quiso pagarle los 20 pesos que cobraba del estacionamiento y le rompieron el auto. Sí, lo rompen todo. Entonces, también no te estorgaran. Es que es un problema, tenemos que atacarlo para ver cómo lo terminamos. ¿Cómo atacás eso? Hay dos debates que son válidos. O sea, nadie está aceptando eso y diciendo eso está bien. No, todos estamos diciendo que eso está mal. Lo que estamos discutiendo es cuál es la mejor solución para acabar con eso. Algunos pensamos que la regulación es una posible solución, porque, por ejemplo, en Montevideo tienen trapitos y está regulado voluntariamente. Y otros piensan que hay muchas provincias, la provisión definitiva, la provisión absoluta. Entonces, esa es la discusión que tenemos. Yo he ido a espectáculos en Uruguay, no es, vio. No, no, pero tenés trapitos en lugares... Pero están regulados. Pero están regulados. Los incorporó el Estado y por la vía de la regulación... Esa es la tarjeta azul que existe acá. Eso está regulado acá. Lo que estamos planteando es decir, lo regulamos hoy. Y es una discusión, te iría transversal, porque estoy diciendo, un diputado del PRO en Rosario está poniendo regular. Pero para eventos especiales. Vamos a ver con el tema. Les prometamos de ir, gracias. A ustedes.